No quieres saber nada de mí, dime qué fue lo que hice mal Te pusieron en contra de mí, al que fue no se le voy a perdonar Pero ahora dice que no me conoce, no, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue, yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Ahora dice que no me conoce, no, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue, yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Ahora dice que no me conoce, no, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue, yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Sé que te pasas negando, todo lo que tú y yo hacíamos Queda en tu mente grabado todas las veces que nos desvetíamos Ahora me paso pensando cómo tú puedes vivir así Diciendo que no sabiendo que entre sábanas tú te entregabas a mí Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo saber elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decían nada y ando dialogando con el dinero No quiero interrupciones Desde la prioridad pasaste a listas de opciones Estoy con la colombiana que se va mañana y la cubana llega a París Lámate al ruso que pague los kilos de oro que llega a la casa de Brasil Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo saber elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decían nada, nada, no, no Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama no matábamos Y ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cuando era cama no matábamos Por más que me niegas a mí No puedes escaparte Si yo era tu luz en mi sombra y me seguías a todas partes Nos lograron separar, tú no quisiste escuchar Fue más importante que digo la gente que a dónde podríamos llegar En el mundo de mí están hablando, diciendo mil cosas Que me ven por aquí, que me ven por allá por mi vida famosa Tú me conoces de años atrás, sabes cómo es la cosa Tú sabes que yo soy real, te lo digo una vez Dice que nuestro amor es periódico de ayer Que tú no lo quieres leer, que me ir por la calle tú me quieres ver Si sales de Paris me escuchas a mí Siempre te preguntan por mí, baby Dime qué se siente, soy el fantasma que te tormenta Tú me dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama no matábamos Y ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Y así me acuerdo cómo lo hacíamos Como en la cama no matábamos Osuna Osuna Acáme Así es como él Chris Jetter Ahora dice C soul C soul C soul C soul